Bueno amigos míos, estamos aquí una vez más muy contentos, especialmente con la familia de Nando Ya que como ven, pues esto ya está agarrando más color, dijo alguien, está viendo más bonito Bueno, vamos a dialogar con la mamá de Nando y vamos a conversar con ella Para ver qué tal, cómo ve la diferencia, cómo ve esto Ya María, buenos días, ¿cómo está? Pues bien, me encuentro feliz porque mire ya, mi casa ya se va a terminar de arreglar Ya solo lo que hace falta, lo que vengo, ya lo que hace falta, ya es poco, ya lo que hace falta Y entonces ya, ay yo, yo me siento contenta con todo lo que se hizo Sí, ¿verdad? Yo creo que de la solicitud a usted hasta me he enfermado, yo todo va por... No, pero tampoco Yo nunca he tenido así el gusto de vernos en casa así de bien Así me dicen a mí las personas, usted está mal así Usted tal vez se enfermó por ver su casona de bloc, me dice, a usted le entró esa felicidad, ¿no? Tal vez sí, le digo yo, así les contesto así a las personas cuando me dicen así Yo me siento feliz, me siento feliz con mis hijos también Y más es feliz también Sí, pues ya está agarrando bastante forma todo esto, ¿verdad? Tanto forma ya de cómo se mira, bien bonito se mira desde allá para acá, se mira bien bonito Pero grande Ay Dios, si ya más arreglado, ay Dios, se va a ver más Y aquí falta todavía, como es uno, vamos casi Todavía falta Falta todavía, estamos Todavía parece que se va a gastar algo todavía Sí, acá todavía lleva inmersión Sí, todavía Todavía lleva inmersión, pero gracias a Dios Ay Y a las personas buenas que le han ayudado pues en las donaciones que ha llegado Todos están invirtiendo, dando cuenta, todos están invirtiendo Yo les agradezco, soy muy agradecida con las personas de arriba y con Dios y con ustedes también Que todos nos han ayudado Y las patojas también que han venido aquí a ayudarnos también ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes se acuerdan de que hubo bienano, ah? O sea, ustedes vieron la casa y entró dentro de la casa también La verdad es que ellos vivían en una casa, este, por decirlo así, de verdad, humilde Y incluso como ellos dicen, de encabar agua y todo eso Eso es una gran bendición, porque no sé si ustedes se acuerdan cuando yo dormía en el suelo Y yo no tenía una buena casa, verdad Cuando ustedes me echaron la mano en hacerme en mi casa Yo me sentí feliz y yo hasta me encabar le pedí a Dios por el agradecimiento Por el agradecimiento, darle a Dios lo que Él hizo La verdad que yo igual me siento feliz porque ellos tienen su casita Ahorita, gracias a los inscriptores, a Dios y a usted también, verdad Porque si usted no hubiera venido a grabar el video, ellos no, bueno, no sabían qué hacer, verdad Pero ahorita, gracias a Dios, a usted, a los inscriptores Ellos ahorita ya pueden dormir felices por decirlo Estaba pensando también a todo eso, este, el asunto de Imbri De repente le hacen su cuartito a la Imbri del blog No se lleva mucho Sí, solo para ella no se lleva Solo para ella y sus dos niños Porque la casita de ella es de lámina Es de lámina Y la lámina se ocuparía para lo del techo, ya nos ahorramos eso Ahí está, eso es cierto, ya comprarían las costaneras y blog Y como el hermano de Imbri le hace la albañilería, al menos hace el padre de ayudarnos ahí Bueno, pero volviendo al tema, realmente está muy bonito, está quedando hermosa la casa Es una bendición, un regalo de Dios, que Dios ha mandado sobre ustedes Mandó a nosotros, verdad Estamos muy felices, todos estamos contentos Qué bueno Aquí todos estamos felices Nadie se está quedando atrás de que no está ante todos Como dice ella, como dice Andale, que aunque la gente dirán Ay, que por qué a él hicieron su casa y a nosotros no Pero de todos modos Es bendición Es bendición de nuestro Señor De que... Y yo también Y además, Dios ve la necesidad de las necesidades Sí, eso sí es muy cierto, mirán Dios conoce las necesidades y bendice a quien tiene necesidad Sí, estamos muy agradecidos con Dios y las personas de arriba y todos ustedes Gracias, que yo les agradezco la salud No tengo como pagarles, pero Dios les va a pagar Dios les va a pagar a todos Es decir ¿Se acuerda que son personas de que no las conoce usted? No pues Sí, no pues, nadie Conoce esas personas, pero mismo La cosa dice que la felicidad no importa como viva No, ella ha sido buena onda Porque yo he sido cuata aquí varias veces cuando vivían allá ¿Te recuerdas cuando llegamos allá? Yo llevo allá y todo eso Sí La Mari es buena onda, eso es así en Guatemala Porque yo también me iba allá Cuando vivían a la parte donde nosotros también me iba con ella Me iba a jugar con la NECA Me parece que como somos compañeros nos conocemos todos aquí Y por eso mire, todas las personas me tienen aprecio Sí Aunque tal vez hay alguien que no hace cara, verdad Por eso, verdad Pero Cómo le digo a mis hijos Ay, déjame Y mire pues, realmente Hay un nicho que dice que no somos moneditas ni oro, ah Para darle bien a todos Y eso no solo pasa en Guatemala, pasa a nivel mundial Donde quiera hay envidia Las personas nos critican y todo Pero Que Dios se encarga de eso Sí Sí Normal Lo que pasa es que no todos quieren ver O sea No todos quieren que uno conspere con No, no todos Pero cuando uno no tiene igual crítica Igual Igual Es eso O O O Pero Fijate que yo vivo y que si Mira pues Es como un cumpleaños Es como un cumpleaños Si vos no sabes cosas buenas, hablas Y si es buenas Y también hablas Sí, homedios japoneses Mira pues Hay un ejemplo muy raro cuando viene la boda De invitar a comer a toda la gente Ah, esta comida no me gusto Siempre La crítica O mero Ah, muy grande Mucho Mucho Porque tienen dinero de sobra Ajá No, muchas O la gente uno no queda bien El estilo no me gusto Miren Volviendo Volviendo al tema amigos No, yo no me voy a casar No se nada de quien le mando todo esto Pero el nombre de esas personas Yo lo admití amigos Realmente Es una obra grande Mira este patojo Este patojo tiene una gran suerte Que Dios le ha dado Está ayudando a los papás Porque realmente está ayudando a los papás Y por eso es que Dios lo bendició de esa manera Porque él está ayudando a sus papás Miren, miren doña Hacen la casa no es fácil Runa de Japones ¿Cuánto va invirtiendo ahí? Ajá Ahí hasta el 2025 Como va a pasar todavía para allá No ha terminado No le digo pensi Esa es una bendición Imagínense Que 50 bloques le regalen Ya está No un bloc Un bloc Un bloc Ya me sirven con mis bloques Si Amigos Agradecemos a todas esas personas Que han ayudado a este patojo Yo creo que este patojo Ha sido criticado muchas veces Pero Pero A esas críticas Lo lleva la fama Que de repente va a ser famoso Ese mi compadre Algo dice Pero agradecemos Agradecemos A todos los sectores Que El 100 El 50 O muchas cosas Que han donado para este patojo Porque ahí ya se está levantando Ya se está levantando La casa Él no? Él sigue igual tamaño Él sigue el nanito Él sigue igual tamaño A la gente Mil gracias por la ayuda de aquel Estamos muy contentos Si algún día Ustedes quisieran visitar A Nano Visitar a Japones Visitar a Colón A la Debbie A todos A las pibes No se conocen A mi A mi nunca A mi nunca Siempre Siempre La mamá Enano Tiene hierba Un caldo de hierba Es rapidito Se hace Mucho de noche Cabal Es rico Comar solo con hierba Pero Doña María Es que La casaca Es divertida Si No importa lo que comas Pero estar feliz Es más importante No sé cómo ir con fijoada Y yo Es cierto Está muy bonito Bueno Voy a enfocar aquí enfrente Quiero que nuestros amigos Vean cómo va quedando esto Entonces Ahí todavía falta Una Una fundición De uso Aumentándolas Que hace falta Para cerrar Con bronche de oro Y por acá también Vean amigos Cómo se ve eso Entonces prácticamente La caída del agua Va a ser para allá Al lado izquierdo No sé si me explico Ahí no se va a ver Porque allá Al fondo Ya empezó el muchacho Para bajar a hacer el nivel Miren amigos Cómo se ve por acá Y acá se ve una mejor panográmica Miren amigos Así es como va quedando la casa Es muy bonito Eh Tuvimos la idea De poner esas famosas Celosías Para que le entre aire Porque si no Va a hacer un calor tremendo Más las dos ventanas A los lados Excelente Pienso que es una Una de las mejores ideas Vamos a ir por acá Voy a entrar por aquí Como se ve Como les platicaba Este Se va a hacer el del nivel Para allá Vean Ya el muchacho Ya empezó a hacer el porte Y la fundición Que se va a hacer ahí Según me explica Y la columna Que le va a llevar esto Entonces Ahí vamos Paso a paso Gracias a Dios Gracias a ustedes Por supuesto Eh Se está logrando Se está llevando a cabo Todo esto Acá pues se mira todo Desordenado Y nano No sé ni como Está durmiendo Creo que hoy Si está mirando las estrellas Aquí No es porque está enamorado Sino que porque está sin techo Es por ese motivo Está viendo las estrellas Aquí Pero bueno Es cuestión de Dar el tiempo al tiempo Y a la vez Creo que está valiendo la pena Todo esto Ya está valiendo la pena Por una buena causa Quien se está llevando Vos Esta es la vigilante Vos ¿Qué van a hacer ahí? Van a fundir ahí A pegar bloc Con la U Bueno Entonces Aquellos ya están ahí Echándole ganas Ahí poco a poco Ahí llevo el arquitecto Este muchacho Viene de España Un gran arquitecto Para casas Entonces Ay no hombre Entonces Amigos míos Así es Como pues llevamos Vos ¿Cuánto tienes de altura ahí? Desde aquí Desde ahí Desde ahí Ay miren ella pasa andando Arredeando Pasa ahí No se topa la puerta Está muy alto ¿Cuánto estamos? No Solo la puerta La puerta nada más Tiene un 1.90 1.90 de altura Por un metro de ancho Si no estoy mal ¿Por cuánto? Por 1.10 Por 1.10 Ah suficiente Ahí viene el nano Para salir huyendo Cuando la mamá le quiera pegar Pero es que pasen dos Pasen dos juntos Amigos Bueno amigos Entonces Acá voy a dejar la grabación Por supuesto Y a la vez Pues ahí agradeciendo Toda esa gente muy bonita Y al final de todo Vamos a hacer cuentas De cuánto se invirtió Cuánto recibimos donación Porque la idea Es hacer bien las cuentas Claras Y a la vez pues Agradecer por supuesto A toda esa gente muy linda Y apoyado E incluso me ha dicho la mamá Que al fin de terminar todo esto Se va a hacer una acción de gracias Dándole gracias a Dios En primer lugar Y a todos ustedes Por el apoyo Que han brindado Para poder tener esto Esto Que ustedes ven En este momento Bueno Entonces nos dejamos Viejo Hasta viejo Órale Bien 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 Bien